Chihuahua 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 Y me gusta asomar de lo que el maguey produjo, y que quede el asilverado cuando el pedal empuje. Me gusta andar de party mami hasta que amanezca, soy de carrera larga, no me alcanza la jaqueca. Le doy más amistad solo a quien se lo merezca, yo soy Daniel Castillo, aquí estoy pa' lo que se ofrecerá. Eres gente que se enredezca, o mito mejor le evito, no me gusta el conflicto pero tampoco me quito. Insisto sobre escrito, solo conmigo compito, le ruego adiós bendito por mi mamá y por Aldito. Sigo con la mía, trabajando todo el día, pa' tener lo que quería, navegando por la ciudad. Yo soy de Cuauhtémoc, Chihuahua, nada le demó, no olvido de donde vengo ni que vengo a perseverar. Voy para la cumbre, la troca echando el lumbre, se me está haciendo costumbre a darme lujos así nomás. Me dicen el Danilo, me estoy contando maniando el tema del Colorado o escuchando el Ameo. Yo sé que lo que hago no puede ser en vano y que la bondad de Dios me multiplica lo que gano. Eso pasa lo que pase, no me suelto de su mano y trabajo con esmero para arrimar el grano. Yo sé que volveré a Chihuahua tarde o temprano y que por todo Cuauhtémoc me mirarán paseando. De rol con mis amigos que quiero como hermanos, como aquellos inviernos, como aquellos veranos. Y es que volver a mi tierra es lo que mi alma anhela. Tiene el mirador en tornarnos a capela, viendo el atardecer contemplando la parcela. Y cuando caiga la noche prendemos la candela. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me mueve. El aroma de la tierra, despuesito que llueve. Relaxen las cabañas, llevando hombra leve. Escuchando buena música como esta que me eleve. Sigo con la mía, trabajando todo el día. Pa' tener lo que quería, navegando por la ciudad. Yo soy de Cuauhtémoc, Chihuahua, nada le temo. No olvido de donde vengo ni que vengo a perseverar. Voy para la cumbre, la troca echando el lumbre. Se me está haciendo costumbre, darme lujos así nomás. Me dicen el Danilo, me estoy contando manía. Donde va el Colorado, escuchando el Ameo. Sigo con la mía, trabajando todo el día. Pa' tener lo que quería, navegando por la ciudad. Yo soy de Cuauhtémoc, Chihuahua, nada le temo. No olvido de donde vengo ni que vengo a perseverar. Voy para la cumbre, la troca echando el lumbre. Se me está haciendo costumbre, darme lujos así nomás. Me dicen el Danilo, me estoy contando manía. Donde va el Colorado, escuchando el Ameo. Pa'